Un aplauso para recibir a Martín. Martín, ¿en qué baile te metiste? ¿En qué quilombo te metí? Sin bailar, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Gracias por esta invitación, por hacer que tenga mi descargo. A mí me encantaría venir acá, divertirme, pasarla bien, pero tengo que hablar de un tema del cual no le iba a hablar. Al principio, cuando vi los portales y la señora decía, lo dejé a Martín Lema. Yo te entiendo cómo venís y todo lo demás. No te quiero contar, pero arranquemos de algo. ¿Cuánto hace de conocer a Silvia Azul? ¿Vos decís amor virtual? No, sí, en contacto con ella. Y hace un año que cumplimos. Siempre a través de las redes. Y lamentablemente sí, porque no puede viajar por la pandemia. Bien, perfecto. Todo venía bárbaro. Todo venía muy bien. También hay cosas que yo ocultaba y los trataba de llevar. Creo que es solamente un pie de mi edad. Aguántalo. O sea, ni siquiera un pie de mi edad, creo. Aguántalo que yo aguanteé con la señora. Bueno, 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 pero acá, digo, a ver, siempre, todos sabemos Silvia Azul es lo mediática, qué es, cómo es. ¿Vos sos fanático? ¿Vos tenés 23 años? Tengo 23 años de edad. Y la sigo a ella, que soy muy chico, tengo 10 años, que siento gran admiración por la señora. ¿Admirás? Y la admiraba porque me parece una mujer la cual que sufrió mucho en su vida y que trate día a día de llevarla, de salir adelante de los problemas. Es admirable, la verdad. Y lo había hecho mucho y me divertía. Bueno, decidí hacer entrevista a gente del medio y se iba a entrevista con la señora. ¿Le pediste una entrevista? Le pedí una entrevista. Porque vos sos periodista. Yo estudiaba periodismo por la pandemia, tuve que dejar de estudiar. Lo cual, la señora dice que yo nunca estudié, que no soy periodista. ¿Cuándo dije que yo soy periodista? Yo nunca dije que soy periodista. Que estudié periodismo. Pero, ¿por qué se rompen? Mirá, la señora hacía mucho tiempo que era... Yo, o sea, me decís la relación con Silvia, la llevé bien, pero había veces que la llevé bastante mal. Salía con mis amigos, me divertía y la señora le jodía, por ejemplo, que yo salga. Me llamaba y tenía siempre que atender yo. Si no atendía, era una mala persona, no salía para nada, era un psicópata. Y me parece que yo este año dejé pilas amistades por cumplir con la señora, que la señora se cagó en mí. Disculpa la palabra. Vámonos. Vos decís, vos salías. ¿Pero dónde salías? Porque no se puede salir mucho. No, salía con la casa de mis amigos, con todo el protocolo, obviamente, tres, cuatro personas, a tomar o divertirme. Y mis amigos estaban ahí y veían, llamaba perdida de Silvia Zuller. No atendía, no me vas a atender, bloqueame, borrame, te quiero ver más. Y yo aguantaba, aguantaba, intentaba que no aguanté más. Y bueno, me pidió que la bloquee y la bloquee de todos lados. ¿Así la tenías agendada a Silvia Zuller? ¿No tenías nada más tierno para...? No, tenía a Silvia Zuller un corazoncito al lado, algo... ¿Cuáles eran los planes que tenían ustedes? Y mirá, yo tengo que decir la verdad. Nací una mujer, nunca le llamaba una mujer, pero la señora estaba enterrada, porque nadie hablaba de la señora. Aparecí yo, empezó a hablar de todos los medios. Y todo lo que vos viste, por ejemplo, los portales, cuando ella llegaba a un programa de televisión, hacían un posteo. El posteo lo hacía yo. Un cuadro, por ejemplo, que yo mandé a hacer, salió tanto del termo, viste que ella en broma decía que mi miembro era un termo. Bueno. O sea, algo muy divertido. ¿Cómo es ella? Bueno. Lo dijo, lo dijo acá, lo dijo. Yo me acuerdo. Sí, lo dijo. Sí, sí, lo dijo. Bueno. Y lo cual, cuando lo... No, 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 pero no. No hace falta hablar más del adminículo para tomar más tierno. No, no, porque estamos horario de producción de menor, no voy a hablar del tema, pero cuando lo escuché dije, vamos, bien, por lo menos una buena, viste, me voy para adelante. Bueno, cuestión que dice un cuadro, el cual, el cuadro, el artista le mandó un saludo grande, no lo voy a nombrar porque no es el medio. El nombre termina un cuadro, no sé, dura dos semanas y lo termina. El cuadro terminó un mes duro en terminarlo. La mujer metía, disculpad la palabra, los huevos en el plato me tenía. Porque me decía, no, mirá. No me gusta esto, no me gusta acá. La oreja grande, la oreja chiquita. Pero el cuadro de ella. Lo tengo acá, ¿qué te lo muestras? De los dos. De los dos, con un termo, mirá, te voy a mostrar nada desubicado, Luis. Nada desubicado. Veamos, ya que estamos en vivo. Acá está, mirá, te muestro el cuadro. Cuidado, no vayas, no cambies para la izquierda porque va a ser la foto que te va a gustar. Cuidado, por favor, Luis. Yo por eso no tomo mate, ¿no? Claro. Totalmente. Bien tirada, bien tirada. Es como una caricatura. Claro, sí, sí. Pero muy bien, muy bien el laburo, el artista. No, no, está bárbaro, pero es como una caricatura. Pará, vos le mandaste este cuadro, pero es un regalo. Es un regalo, una sorpresita para ella. Lo cual me dijo, ese regalo es una mierda, mirá como tengo la cara, horrible. Le digo, bueno, mi amor, vamos a hablar con el artista. Lo huevo así le tuve al hombre. Hasta que me dijo, dale, vamos con este, genial. Después salió tanto del termo que decidí sacar una canción. Mariana Azulino me la hizo, me mandó un saludo muy grande a Mariana. Lo cual el tema, ella tampoco le gusta laburar, Luis. Le dije, mi amor, escuchá, a tal hora estoy la productora. Canto yo y vos cantás por audio WhatsApp. Dale, genial. Tú, la productora, hasta 3 de la mañana, Luis, 3 de la mañana esperando que la señora velara. No hablo. Le mandó un mensaje, me dijo, no me rompa la que te dije porque estoy con amigas tomando algo. Genial. Y yo aguantá, aguantá, aguanté, pero yo seré un pendejo, pero estoy de dignidad. ¿Quién rompió, ella o vos? La señora me pidió que la bloquee. ¿Y por qué dice ahora que te puede hacer una denuncia? ¿La hace por qué? La señora que era... Escucha, escúchale, ponelo, ponelo. ¿Lo vas a denunciar? Dice una denuncia policial, por las dudas. Sí, 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 porque ustedes no lo conocen, pero ya tiene algo de psicópata. O sea, eso me dijiste ayer, ¿por qué psicópata? ¿Qué pasó? Sí, porque es muy intenso, muy intenso. Sí, 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 a como sea, ¿viste? No piensa, no tiene límites, no... Entonces, ¿viste? Esas personas así hay que tener cuidado, ¿entendés? Puede ser que se quede sentado en la puerta de mi casa a las 24 horas del día, por ejemplo, es capaz. Claro, claro. Bueno, él me dijo ayer que va a viajar y me va a mandar la foto cuando estén de nuevo juntos, me dijo, ¿no? No, no, no. Chicos, no, no, no. Es muy difícil llegar a... La pasé bien, pasé un año, un año, bien, divirtiéndome. Pensé que por ahí, por ahí, de repente, si eran como los primeros meses, qué sé yo, por ahí la seguía, no sé. Pero la verdad que no se portó bien, mostró la hilacha, ahí está la palabra, mostró la hilacha de lo que es, mostró la hilacha de lo que es. Y me tiene como una veterana, porque para él son todas veteranas, ¿viste? Y yo no soy su veterana. Yo soy una niña aún. Bien. La escuchás y habla por sí sola. La señora está viendo películas hasta las 5 de la tarde, le contó a Juan Echegoyen, le mando un saludo, Juan. Cuando vea películas, decame la categoría, que no vea más terror, supensos, drama. Que vea una de Disney, pues sé que le está afectando la cabeza, lamentablemente. Me dice, yo voy a tomarme la boleta y ir a la casa de ella, no sé dónde vive primero que nada. Y ya está, para mí se termina la relación con ella. Si soy un caballero, no voy a hablar mal. Pero si la señora dice, si soy un psicópata y cosas que no están buenas, yo tengo que salir a hablar, no me queda otra, Luis. Que diga que me dejó por, no te viene el secundario, yo me río, Luis. Por no saber los continentes, me río. Ahora, que diga, mis amigos me mandaron mensajes, me decían, ¿qué vas a hacer? Leomira hace una relación, como cualquier otra, la cual tiene su precio y su final. Terminó, no voy a seguir a hablar, pero la mujer tiende a estar con alguien y ya es su instinto. Habla mierda de la pareja que estuvo. Que yo no estoy haciendo el manejo con ese tipo de valores. Yo tengo valores en principio. La seriedad creo que no. Ni moral tiene nada, ni ética, nada. Tiene un poquito de fama y ya está. Igual vos, el tema terminó para vos. Terminó, pero si siguen sucediendo medio, tenés que seguir a hablar, lamentablemente. ¿Vos la engañaste o te sentiste engañado por ella de alguna forma? Y me parece que se portó mal conmigo, porque como te digo, yo esta relación la doy todo. ¿A qué le pareja, te digo? Vos, mientras tenías este vínculo con ella, saliste con alguna otra chica, o sabés si ella durante este año, porque la de ustedes era virtual, dijimos, ¿no? A ver, era distancia, pero la carne es débil, ¿no? Entonces, pregunto, ¿no? Pasaron cosas. Soy una persona que me gusta mucho, como dije, las mujeres grandes. Y salí a un bar y veía a una señora y decía, ¡pah, qué linda que está! Me encantaría, pero tengo códigos y soy un caballero. Y ponía un límite, porque la señora supuestamente cumplía conmigo, no estaba con nadie. Lo cual, me reía, ¿viste? Bueno, la mujer, la verdad, conmigo se portó mal. Es lo que puedo decir, se portó mal. Y decir que soy un psicópata, la cosa que está diciendo, no me parece que es tan buena. Y aparte, vamos a decir la verdad, no para ningunearla, porque ella lo dijo en los portales, podría ser mi nieto. ¿A vos te parece que una mujer grande, que yo poste su nieto, hable más de mí como está hablando? De un pibito, de un joven. ¿A vos te parece? Yo como caballero soy un pendejo, pero no sé hablar de la señora. ¿Te arrepentís de haberte metido en este viaje con ella? Yo no me arrepito de nada. Le voy a hacer una sola, es que vivirla bien, como se puede. Pero... ¿Y aprendiste algo? Y aprendí que tengo que tener cuidado, ¿qué me voy a meter? Porque a mí me lo avisaron mucha gente. Mirá, esta mujer es brava, mirá el historial. Yo de chico... ¿No te parecía un poquito rara, digamos, haberla visto en la tele? Y era... Un poquito exótica, al menos, llamativa. Era tipo mi tía, no sé, una tía borracha de 24. Era muy bu, bu, bu. ¿Viste? ¿Vos conocés a Verónica Monti? Son bravos ustedes. Sí, la conozco, Verónica Monti. Ella nombró, ella nombró, ella. Yo sé la verdad de Verónica Monti, hace unos días con Juan Echegoyen, porque Vero salió a hablar de Moria Cazán Mal. Diciendo que... La ex de... Claro. De Sergio Deni. Claro, yo salí con ella, le di... Como así, ya la ayudé mucho. Y la emburgo me pagó, yendo a Incorreta, diciendo que estuvo el obelisco, sábado y domingo tirada. O estuvo conmigo, pasando la bomba, en un departamento, bailando, entrevistándola. Tomando mal. Digo por el termo. Escuchá. Lo pongo en pausa ahí, lo pongo en pausa. No, no. Pará. Pero entonces, vos estando con Zuller no estuviste... No, esto es viejo. Ella dice que lo vio en la historia y lo tomó como sorpresa. Mentira. Yo le dije, Silvia, estoy contigo. ¿Te parece que sabes hablar? Sí, salí a hablar, es más. Salgo si querés hablar yo. Y según ella, dice que yo nunca le dije, lo de Verón Monti, que yo iba a revelar lo que revelé. Con eso sabía. ¿Quiere cámara? ¿Quiere prensa? Porque estaba muerta, enterrada, bajo tierra. Y agarro un pendejo, lindo, una humildad tengo, lindo, buen pibe como soy yo, y dijo, bueno, está, vamos para adelante. Pero nada, yo me cansé. Yo tengo un límite y tengo dignidad y todo, ¿viste? Muy bien. Ya está, ese es mi cargo, ya está. ¿Quiere decir algo más? Ah, y voy a decir, mirá, le damos un saludo, un saludo no, un mensaje a Silvia Zuller, mientras que me escucha, mirá. Silvia, yo no te voy a ayudar más si me llamás el día de mañana para hacer posteos para Instagram, para que haya sido el programa de televisión. Si querés, te puedo ayudar a hacer un currículum para conseguir un buen laburo. No hagas quilombo de laburo porque te van a echar. Pero si querés, te pongo una mano con eso. Dale, beso, reina. Ya está todo por ahí. Muy bien, ya les lo despedimos a Martín. Muchas gracias. Gracias, Martín. A ustedes. Vamos arriba, la vida, sí, la vida. Por favor. Muy joven. Ya está. Muy joven. Suerte, suerte en el ministerio. Tenés, este... Es otro Martín Lema, ¿no es? No es el mismo Martín Lema. Es un tocaso de nombre y apellido. ¿Llama al sos algo? No, Martín Lema no. A Martín Lema le pido, el tipo estudió toda su vida para que lo vinculen con esto, que pongan emoticones, ¿eh? No debes tener un carajo de nada. Pide Martín Lema, tocaso, te pido mil excusas. Te pido mil excusas.